Cristian, ya. Bueno, pues vamos a hablar con el gurú de los deportes, el señor Cristian Rojas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, profesor, con con Blady Jr. y con el muchachito? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con los juniors, con los juniors. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con los juniors, se han cogido la grande liga. ¿Usted vio el palo que dio ayer el Blady Jr., profesor? No, esos tipos están ahí. Y Fernando Tati, ayer volví y la sacó. Profesor, ese tipo volvió al Montreverde con un palo. ¿Sabes quién me acordó? ¿Sabes cuál es la Joe Bauer? A Joe Bauer, que se bajaba y daba los palos para arriba. Claro. ¿El diablo qué palo dio ese hombre? Usted sabe que Fernando Tati y Vladimir están teniendo una temporada de ensueño. Pero el qué señor. Ambos satisfaciendo las expectativas que se giraron en torno a ellos, los dos. En el caso de Tati, señores, rompió un récord antes de ayer, hoy. Ajá. En toda la historia del béisbol, ningún campo corto, o señor Stock, que es la posición que juega Tati, había conectado más de 19 jorrones en su primeros 51 jueves. Jesús Santísimo. Y ya Tati tiene 21. Ahora. El que había llegado más rápido a 19 jorrones fue Alex Rodríguez. En el 1998. Ya de lo que estamos hablando. Que los campos cortos no batean, profesor, regularmente. No bateaban. No bateaban. No bateaban antes de la generación. Hasta que apareció Alex Rodríguez, ese grupo. De tejada. Exacto. Ahora Tati ya rompió ese récord. Y vamos a ver lo que nos dice. Gracias para el buen jugador, profesor. Dígame. Gurú. Saludos, saludos, hermano. Los voy a ir tirando datos. Profesor, porque te ha cotizado. Te ha cotizado. Te ha cotizado, profesor. Te ha cotizado ahí de Tati Jr. Que también se convirtió en el que más rápido llega a los 60 cuadranculares. Superando a pita los 195 partidos. Llegó a 60. Que es la cantidad más rápida que alcanza un jugador. De esos 60 cuadranculares en tan solo 195 partidos. Saludos, hermano. Y saludos también al panel. Y sobre todo a la audiencia de tu mañana, Mike Cachicha. Aunque no era el tema de inicio. Lo de Tati Jr. Vamos a empezar con el baloncentro. Pero ya vamos a seguir con el béisbol. Porque ayer también. Aparte de Tati Jr. Que conectó su cuadrangular número 21 de la temporada. Y que ahora ambos dominicanos siguen líderes en ambas ligas. Y esto de continuar así. Sería la quinta ocasión donde dominicanos en ambas ligas lideran las mayores en cuartangulares. Lo hizo en 2002. Samy Sosa por un lado. Alain Rodríguez por otro. En 2004. Alberto Pujolz lo hizo con Adrián Beltré. En 2009. Lo hizo Alberto Pujolz con Carlos Peña. Y en el 2010. José Bautista. Lo hizo en la liga. En la liga americana. Lideró en ese momento. Y entonces Alberto Pujolz en la liga nacional. Esas son las únicas cuatro ocasiones que ha sucedido esto. Y si logra tanto Vladimir Guerrero Jr. Que lleva la triste corona de la liga americana ahora mismo. Y candidato sólido para el más valioso. Y en la liga nacional el dominicano Fernando Tati Jr. Entonces sería la quinta ocasión que estos dos jugadores o que los jugadores dominicanos logran el liderato de cuadrangulares en ambas ligas. Ayer el vino como se le dice ahora a Nelson Cruz conectó su cuadrangular número 14. Y le dicen el vino porque mientras más viejo mejor. El tipo no sabe lo que es la curva descendente. Ya con más de 40 años sigue destrozando el picheo de grandes ligas. Y ayer también Gary Sánchez. Algo muy positivo para él. Porque su nuevo rol. Que ha sido desplazado como jugador titular de la posición 2. Que es la receptoría. Ayer conectó cuadrangular. Y lleva tres días conectando cuadrangular. Esta es la foto de Nelson Cruz. La que estamos viendo ahí. La próxima de Gary Sánchez. Que ayer el tránsito emergente. Bueno, cuando no le toca recibirle a Gary Cole. Que es el as de la rotación de los Yankees. Él tiene que ir a la vaca. Pero ayer entonces. También entrando emergente. Aportó y conectó cuadrangular su número 10 de la temporada. Sin jugar muchos partidos. O sea que. El bate está volviendo a su tono. El bate de Gary Sánchez. Está entrando en el trip. También ayer. Regresando a juego de la lista de lesionados. Y a Ramón Labriano lo hizo bien con el bate. Y también con el guante. Siendo parte fundamental en la victoria de los atléticos. Que ayer vencieron 8 por 4 los angelinos de Anaheim. Cuadrangular. Y también se robó un cuadrangular. Ramón Labriano. Uno de los mejores jardineros centrales que tiene la República Dominicana. Ahora a mí muy cuidado. Y el que más. Por encima. Starling Mark. Bueno todavía no le ha pasado. Pero si va el camino. Porque este muchacho. Es más joven. Y va. En acceso. En el béisbol de grande. Miren pasando. A. O bueno ya para terminar. Lo que es el béisbol. Ayer. Jacob de Grom. Salió. Por lesión. Por lesión. Por lesión del hombro. Y cortó una racha. Que pudo haber sido. Porque iba encaminado a él. En sus primeras 10 salidas de hecho. Y ya él ha sido. Ha hecho histórico. Porque. Sus primeras 10 salidas. Eh. Su porcentaje de carreras limpias. Que es. De 10. Eh. Que es de 0.56. En sus primeras 10 salidas. Ya. Es una marca. Superando. Eh. A Juan Marichal. Que era. De 0.62. En las primeras 10 salidas. De una temporada. Aparte de esto. También. El WIP. De 0.53. En sus primeras 10 salidas. Era Fren. También. Eh. La llegada. A 100 ponches. En menos entradas posibles. Lo hizo en 61 entradas. Y dos tercios. Pero aparte de esto. Él tenía. Una racha. Que se vio cortada ayer. Eh. De 10 salidas. Con 5 entradas o más. Y una carrera permitida o menos. Y esto ayer. Se cortó. Y él iba a empatar con Bob Gibson. En 1968. Esa temporada histórica. Donde logró 1.2 en efectividad. Él. Logró. 11. Eh. Salidas. De manera consecutiva. Con este tipo de acción. De 5 carreras. De 5 entradas o más. Y una carrera permitida. O menos. De hecho. Eh. Jacob DeGrom. Ha permitido 4 carreras. En la temporada. Y él solo. A la ofensiva. Ha remolgado 6. O sea. Más. Que las que ha permitido. Aparte de todo lo que ha hecho. Como hombre. En el motivo. Hay que esperar. Eh. Porque él ha sido parte importante. Del éxito. De los Mex. Y Luis Rojas. Que están en la primera posición. Y ayer en materia de picheo. De dominicanos. Perdieron ambos. Pero lanzando muy bien. Freddy Peralta. Y Sandy Alcántara. Freddy Peralta permitió. Dos carreras. En siete entradas. Y perdió dos a una. Pero de todos modos. Eso fue dado. Eso muy bien. El que más dolió. Fue Sandy Alcántara. Quien lanzó. Ocho entradas. Y un tercio. Y permitió una. Que fue sucia de ello. Y ese partido. Pasó. Una carrera por cero. Donde los pales cayeron. Una sucia. Ante los cardenales. De salud. En el balonceto de la NBA. Ayer. Ray Young. Lideró una remontada histórica. De los Sixers. De los Hawks a los Sixers. Y ya. Lo de Doug Rivers. Tiene que ser. Algo que. Hasta problemas psicológicos. Le puede traer. Porque este señor. Ha desperdiciado. Ventajas en días consecutivos. Una de 18. Y otra de 26. Ayer. Que aceptando tres minutos. Para terminar el tercer cuarto. Y entrar al último cuarto. Él estaba ganando. De 26 puntos. Y los Sixers. Perdieron ese partido. Pierden la ventaja. De localidad. Y también pierden la ventaja. De la serie. Tres, dos. Ante un equipo. Que no se veía como favorito. Que son los Hawks de Atlanta. Pero que tienen. Un gran corazón. Y jugadores jóvenes. Que están. Bien enfocados. Y bien. Motivados. El otro partido. Hay que decir. El señor. Paul George. Pues. Se ha reivindicado. Y ayer. Llevó a los Clippers. Sin que a Boyle. No. El que probablemente. Esté fuera por la serie. Y si va más allá. También. Fuera. De la post temporada. Con 37 puntos. Y 16 rebotes. Logró. La victoria. El equipo de los Clippers. Ante Utah. El sembrado número uno. De la conferencia oeste. Y este muchacho. Ayer. Tuvo un partidazo. Y logró entonces. Ponerse a un paso. De un lugar. Que los Clippers. Nunca han visto. Que es. Ni siquiera la final de conferencia. Y mucho menos. Obviamente. Una final. Y un título. De campeón. Este equipo de los Ángeles. Que ha sido el patito feo. De la ciudad. Ayer. Se hizo viral. También. Un. Una pequeña. Una pequeña molestia. De Cristiano Ronaldo. De retirar la Coca-Cola. De. El set. De la entrevista. O de la fea de prensa. Y esto le costó en pérdidas. A la Coca-Cola. Nada más y nada menos. Que cuatro mil millones de dólares. En sus acciones. Wow. Ustedes saben que. La influencia que tienen. Estos grandes atletas. Y las grandes personalidades. Impactan. De manera positiva o negativa. En el mercado de consumo. Y esto de inmediato. Impactó. De una manera. Muy negativa. A la empresa Coca-Cola. Uno de los tipos. Que más reacciones crea. En las redes sociales. Como es. Cristiano Ronaldo. Y en el país. Ya para finalizar. El. El elefante blanco. En el estadio Quisqueya. Se le va a invertir. 101 millones de pesos. Más. En los últimos 10 años. Se le han invertido. Más de 600 millones de pesos. En remodelaciones. Que al final. Uno no ve. En realidad. Cuáles son las remodelaciones. Y en la gestión. Por ejemplo. De Víctor Díaz Rúa. 380 millones. En el 2011. Que al parecer. Vamos. Retrocediendo. Porque. En el pasado. Donde. Se supone que. El dinero valía menos. Se gastó más. Y después. Inversiones para. La reconstrucción. Del palco de prensa. Cuando se quemó. Más de 150 millones. También para la serie del Caribe. 100 millones. Ahora. 101 millones. Para tratar. De completar las gradas. En los sardines. Y conectar todo el estadio. De una manera. Circular. Y también ayer. El presidente. De la república. Luis Abinader. Vio el primer palazo. Del nuevo complejo. De los Marlins. Ubicado en Boca Chica. Con una inversión. De 12.5 millones. De dólares. Que se hará. En el país. Ahí estuvo entregándole. La chaqueta número uno. El capitán. Histórico. De los Yankees de Nueva York. Y ahora mismo. Seo. De los Marlins. De Miami. Derek Jeter. Que está en el país. Y que. Sería entonces. Una buena proyección. También. Para el país. De parte. De Derek Jeter. Con su presencia. La república dominicana. Al lado. Del presidente de la república. El ministro. Francisco Camacho. Que fue quien dio la información ayer. Precisamente aprovechando. Esa coyuntura. De la inversión que se hará. En el estadio. Si tienen alguna otra pregunta. Muchachos. Solo decirte que me dice un pajarito. Como lo que le dice a Maduro. Dice que el Camacho tan alto. Está caliente. Están picando cerca los flyers. Que vuelva a tirar patadas. Para la vaina de taekwondo. Grande Cristian. Mire ahí el sobol. Como va. Oye. Y el equipo. Usted que se ha retirado. Usted que se ha retirado. Yo creo que ando el trabajo. De mucho trabajo también. Y he pasado algunos juegos. Se dio cuenta que él era un muerto. Y se quitó a tiempo. Oye Cristian. Que yo soy un muerto. Oye. Se dio cuenta. No, no, no. Caballete. En el castillo. Caballete. Me dijo que le despertara dos revistas. La dio tengo para leerla y hay dos. Cristian. Dile que en el último juego que fui. Dijo Ron. En el último que jugué. Claro. Y en el primero también. En el debut. Y en la despedida con Neto. Ah. Entre Raizel. El como Manny. Dos Ron en nueve meses. Por donde le dan los hombres por ahí. Vaya usted a sacar. Usted habla mucho. Gracias Cristian. Proceso. Usted sabe que me mandaron un video ayer. El muchachito. Dice Guido Gómez Mazara. Me mandaron un video. Antes de esto. Hacen una pausa. La productora Tequilla. Me mandaron un video. Proceso. Me mandaron un video del chamaquito. Aplastado en un patio. Lavándose los dientes. ¿De qué? El chamaquito de los millones. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ahora vamos a una pausa comercial. No se muevan. Volvemos en breve.